En Royal Canin preparamos cada tipo de alimento cuidadosamente formulado y balanceado para cuidar a perros y gatos. Para asegurar que mantengan las características que diseñamos, los empaques herméticos nos permiten tener una atmósfera controlada, reduciendo el oxígeno dentro del empaque a menos de 3%. Porque cuando se expone al aire por mucho tiempo, como sucede al ponerlos en un anaquel, los ácidos grasos se oxidan, lo que afecta la palatabilidad del alimento y perros y gatos dejan de preferirlo. Pero aún más importante, los beneficios nutricionales cuidadosamente formulados pierden efectividad y puede provocar enfermedades generales, así como envejecimiento prematuro. Para cuidarlos, creamos nuestras fórmulas para que con el manejo adecuado, mantenga los niveles ideales de vitaminas por hasta 8 meses de almacenaje hermético. Y el sistema resellable permite a los clientes seguir protegiendo los alimentos. Tú eres una parte importante para que todos estos beneficios lleguen hasta los perros y gatos. Y sus dueños puedan estar tranquilos por la salud de su mascota. ¡Suscríbete al canal!